Hola que tal gente, youtube de hacer un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la solución al señor Joshua Kimmich que se le doy 190 mil monedas vale este jugador, 4 de pie debil, 3 de skills, elevado, elevado, me parece que tiene buena stat para ser mi centro defensivo pero hay algo que me hace dudar de él, que es su estatura, muy bajito me parece para una posición que es muy física así que a pesar de tener buena stat, puede ser, solo digo que puede ser, que no vaya tan bien como sus stats dicen y pues es un jugador algo caro, aunque nos dan los sobres aceptables, nada más aceptables pues mínimo nos termina saliendo por unas 150 mil, así que no sé que tanto valga la pena como más, ok, la mayoría hicieron a Michael de 100, entonces si existe 100 pues creo que no vale para nada la pena portería Donnarumma, 8700 monedas en Xbox, 8100 en Play, lateral derecho, vamos a buscar Lautaro Martínez Lautaro, ojito el de 84, siempre lo digo, no el de 81, 2500 en ambas consolas vamos a las partes centrales, Diego Godín, el primero Diego Godín, 24 mil en Xbox y 26,500 en Play luego segundo central, nos pide una carta de IF este equipo, así que vamos a poner a Estefan de Brigg en su versión de 87, su carta SIF, 29 mil en Xbox y 27 mil en Play lateral izquierdo, pueden colocar cualquier medio 85 que ustedes tengan en el club en esta ocasión vamos a poner a Nana, que es el más barato 5000 monedas en ambas consolas vamos a los mediocentros, empezamos por la izquierda con Rabiot Rabiot, 2000 en Xbox y 1700 en Play continuamos con su compañero de la Juventus, Sammy Kedira Sammy Kedira, 2100 en Xbox, 1600 en Play y su otro compañero de la Juventus también, Aaron Ramsey Aaron Ramsey también media 83, 2100 también en Xbox y 1500 en Play extremo por derecha, otro más de la Juventus como la mayoría de la serie A cuadrado, 2600 monedas en Xbox, 2000 en Play el delantero centro, un medio 83, Milich Milich vale 1300 en Xbox y 1100 en Play y de la de extremo izquierdo, otro media alta, pero en esta ocasión uno brillante Pau López, Pau López, 1200 monedas en ambas consolas y vamos a lo que vendría siendo la segunda plantilla, la de la Bundesliga esta es la que vale más cara, vale por ahí de las 120.000 monedas la otra varía 70.000, un poco más y pues vamos al portero en esta ocasión ocupamos otro portero italiano, pero no es el mismo que hace rato esta ocasión es Salvador de Sirigu 3400 en Xbox, 3500 en Play lateral derecho vamos a poner otro portero Kevin Trapp en esta ocasión Kevin Trapp, 1600 monedas en Xbox, 900 en Play vamos a los centrales el primero sería Stefan de Bridge en su carta Sif de Bridge, 29.000 en Xbox, 27.000 en Play el siguiente jugador es Diego Godín Diego Godín, 88 de media, 24.000 en Xbox, 26.500 en Play vamos al lateral izquierdo Onana Onana, 85 de media 5.000 monedas en ambas consolas ya saben que en lugar de Onana pueden poner a cualquier media 85 que tengan vamos ahora a la media cancha aquí ocupamos un media alta así que vamos a poner a Fernandinho de 87 20.000 monedas en ambas consolas vamos al otro MSD también de Manchester City pero en esta ocasión ya es un media más bajita ya no ocupamos tanta media Ilikar Gundogan 4700 en Xbox, 4.200 en Play medio por derecha otro del Manchester City aquí sí vamos a ocupar media alta Bernardo Silva 19.000 monedas en ambas consolas medio por izquierda vamos a poner a un brasileño de la Barclays Felipe Anderson Felipe 4500 en Xbox 4.100 en Play MCO vamos a poner a Jorginho Vignaldum Vignaldum Jorginho Vignaldum 3300 en Xbox 3400 en Play y delantero centro Jamie Barty Jamie Barty 85 de media es su carta upgrade esta vale 8.000 monedas en ambas consolas y con esto completaremos las dos plantillas gente así que dejen su like comenten y suscríbanse para si traen a más vídeos gente no olviden seguirme en twitter que está en la descripción y voy a mostrarme a Twitch como Vizgard y hasta el próximo vídeo no 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 ¡Suscríbete!